Hola, saludo a todos, todos los televidentes. Este año 2022 terminamos con una frase que se ha hecho muy famosa. Yo tengo otros datos y que va a ser famosa pasado este gobierno. Bien, acabamos este año con escalofriantes cifras de violencia e inseguridad, con cifras que no corresponden a lo mucho que se prometió. El presidente sigue hablando de soberanía, de democracia, mientras hace todo lo contrario e interviene incluso en países que no son el nuestro y en asuntos que no le corresponden. Un partido morena convertida en un cuerpo de chapulines en el que salves el que pueda, la importancia es lo que diga el presidente y estar cerca o estar dentro del poder. Y una muestra de todo lo contrario, porque él quiere convocar a los presidentes de América Latina que se supone son de su misma línea de pensamiento, nos pone una muestra. La diferencia de alguien que no quiere el baile con él. El presidente Petro en Colombia ha planteado una reforma fiscal importante y una pacificación del país, cosa que hace todo lo contrario al señor presidente de México. Lula está respetando las instituciones y convocando a un acuerdo nacional. Boric, el presidente de Chile, perdió la primera votación para la conformación de una nueva constitución. Sin embargo, hoy no solamente reconformó su gabinete, sino que está convocando a un acuerdo nacional y un diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas económicas de Chile. No se parece nada a lo que hace el señor presidente desde el púlpito mañanero. Lugar en el que se ha tomado la libertad de ser el prócer moral de un país que no lo votó para que fuera eso, lo votó para presidir el país. No hay reforma fiscal, hay violencia, divide y no une. Y, en fin, todos esos datos, que son otros datos. Y, finalmente, la defensa que ha hecho de la candidata a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone en claro cómo piensa. Cómo piensa respecto a la democracia, a la centralización del poder y a la idea de ser el único que sabe pensar hacia dónde hay que caminar. Esta situación pone en jaque muchas, muchas condiciones de vida en México, en las instituciones. Bueno, finalmente, no queda sino que, a pesar de que ya viene el Día de los Santos Inocentes, pues, esperar que el 2023 traiga algo mejor y tengamos también otros datos. Felicidades, un abrazo a todos y gracias. Señal directa.